Del veranillo al invierno otra vez. Gélidos amaneceres, campos blancos y frías nieblas. En las últimas horas, el invierno recordó su intensa presencia en Colonia, Florida, Minas y Rocha. Las mínimas estuvieron por debajo del cero grado y llegaron hasta los 2 bajo cero en Florida. Pleno agosto y plena helada. Y aunque habrá tardes de hasta 20 grados, Inumet prevé varias mañanas frías para los próximos días, con bajas mínimas y lento ascenso de las temperaturas. ¡Gracias!